El capítulo 105 de Shingeki no Kyojin nos reveló un personaje auténticamente interesante, ya había hecho su aparición durante el capítulo 99 del manga, teniendo como tarea llevar a Porco, Galliard y Pic a una trampa con el fin de que estos no puedan participar durante el ataque de Eren al festival. Este personaje ya había sido visto anteriormente por Pic, solo que no lograba reconocerle muy bien con aquella barba falsa que tenía. Ahora, durante este capítulo, Pic, mientras se recupera del ataque recibido por la legión de reconocimiento, habla con el sargento Theo Magath y le menciona que aquel soldado es un marleano y que es una chica, una chica de nombre Yelena, que era una seguidora y devota del jefe de guerra Sig Jaeger. Aquella chica participó en una de las tropas de Mare durante los cuatro años del time skip, formando parte de uno de los 32 navíos que Mare envió a la isla paraíso para atacarla. Y es que de hecho cuando se enfoca esta viñeta, podemos ver que detrás está quien estaba manejando el dirigible, Oyan Kompon, que es parte de este país extraño donde la gente es de color. Podemos ver que ambos formaban parte de estos navíos de Mare como infiltrados, dando a entender que los revolucionarios herdianos estaban muy muy arraigados a la milicia de Mare, obviamente siendo unos traidores para Mare, pero siendo fieles a Herdia y luchando por recuperarla a su máximo esplendor. Ella utilizó dicho acontecimiento para entrar a la isla y forjar una relación con la legión de reconocimiento y hacer gran parte del plan que está llevándose a cabo ahora mismo, incluso siendo parte importante de que Eren se haya infiltrado bajo el nombre de Kruger posterior a la batalla ocurrida en el medio oriente entre la alianza y Mare, por lo que este personaje es sumamente importante. Muchos, al conocer la traducción oficial al inglés publicada en distintos sitios como Crunchyroll, se percataron de que Pic menciona que tenía un especial interés en ella, interpretándolo de mala manera como un interés más amoroso o romántico, pero en realidad, me parece que dicho interés se debe a en primer lugar que es extraño que un marleano sienta devoción hacia un herdiano, por más de que se trate de un guerrero. Esto tiene especial importancia porque el propio Eren Kruger había mencionado que el grupo de revolucionarios herdianos podía falsificar certificados para hacer pasar herdianos por gente de Mare, por tanto, es la primera sugerencia que este personaje es parte de los revolucionarios y que tienen relación con Eren Kruger, además de que Pic es uno de los personajes más inteligentes y al igual que Willy Tibur menciona durante el capítulo 100 en el flashback donde habla con Theo Magath en la carroza, el jefe de los Tibur ya se había percatado que los enemigos de Mare se habían infiltrado y que a sus propias palabras le tenían apuntado a la cabeza a punto de cortársela. Pic seguramente se dio cuenta de algo extraño en esta guerrera durante el tiempo que convivió con ella, por eso le llamó la atención el hecho de tener algo extraño ya que Pic es muy perceptiva y seguramente se dio cuenta de lo mismo que Willy Tibur había mencionado, además de que el propio juego de palabras de su nombre hace especialmente interés. El nombre de Jelena comparte una similitud muy grande con el nombre de Eren, hay que recordar que Grisha decide nombrar así a su hijo Eren Jaeger en honor a Eren Kruger quien le otorgó el poder titánico del atacante y era líder de los revolucionarios herdianos, me parece que el hecho de esta chica compartir la similitud en el nombre ya que en el japonés se pronuncia Yeren, hace referencia a lo arraigado que posiblemente estuvo el nacimiento de esta chica con los revolucionarios herdianos y la ideología de regresar a Herdia a su máximo esplendor, al igual que Zeke y Eren tuvieron relación con sus nacimientos debido a este tipo de plan que tenían en Kruger, por lo que nos da entender que es parte de los revolucionarios serdeanos que reclutaron a Grisha siendo muy posiblemente descendiente de alguien de este grupo, ya sea incluso descendiente del propio Eren Kruger ya que ella es parte del selecto grupo de personas que realizaron esta misión más allá de los muros, ya que los únicos que están regresando por propia voluntad en el dirigible además de la legión son un Yankopon, Yelena y Zeke Yeager, los cuales orquestaron este plan con el fin de preparar una guerra contra el resto del mundo adquiriendo el resto de poderes titánicos y además haciendo que Zeke y Eren se alíen para poder utilizar la coordenada. Durante el capítulo 95, Zeke al convocar a una reunión con el resto de guerreros mencionó por entonces la situación actual de Herdia y como a pesar del poderío de Mare, el pueblo erdiano estaría condenado a ser destruido antes o después, tal cual había previsto el propio rey Fritz en la versión de los hechos de Willy Tibur, advirtiendo que en el futuro los serdeanos serían eliminados de la faz de la tierra y que el rey Carl Fritz aceptó este destino. Sin embargo, con las acciones de Eren y el festival acompañado con el discurso de Willy Tibur, el mundo apuntará sus armas hacia Herdia, en un destino que acelera la destrucción de los serdeanos, aunque como ya te dije, el hecho de que la raza serdeana sea eliminada era algo que iba a ocurrir sin importar nada. Las acciones de los revolucionarios serdeanos en esencia eran salvar a su pueblo y de hecho, tanto Zeke como Yelena parecen conocer dichas consecuencias y los sacrificios que esto conlleva. Por esta razón, a pesar de que en esencia Zeke ha perdido a sus antiguos compañeros guerreros con los que entrenó desde pequeño y siendo un traidor para ellos, sabe que lo más importante es salvar a su pueblo. Por tanto, tanto Yelena como Zeke son seguidores de la misma ideología que Eren Kruger. Por tanto, son fieles a Herdia y forman parte de este gran plan orquestado desde adentro de los revolucionarios. Por lo que Yelena, a pesar de que muchos critiquen a este personaje como forzado, han habido muchos detalles dentro de la trama que han dado a entender que siempre han habido infiltrados en Mare, y estos infiltrados son los propios revolucionarios serdeanos. Kruger y Yelena formen parte de estos revolucionarios y fue la que contactó a la legión de reconocimiento. Fue la que ayudó a Eren durante estos cuatro años después de que Zeke, Pic y Reiner regresen a Mare y que ella fue la encargada de instruir y darle todo a Eren para infiltrarse en Mare, explica muchas cosas en sí, y su participación la vuelve una pieza fundamental en todo este plan y en todo lo que está ocurriendo ahora mismo en la trama de la serie. La existencia de Yelena unifica tanto a los revolucionarios serdeanos como a la legión de reconocimiento, además de confirmar a Willy Tibur como alguien que pudo ver más allá percatándose todo este tiempo de los movimientos de los serdeanos, justificando de igual manera su sacrificio al dar su vida en el festival, ya que sin Yelena, Erdia no se hubiese unificado para combatir al resto del mundo ahora mismo, ya que Kanji por lo que menciona todo fue parte igual del plan de Zeke, por tanto Yelena a ser cercana al propio Zeke dado que ambos formarían parte del plan de Eren Kruger fue la que pudo dar a conocer la información necesaria a la legión para poder llegar al continente y realizar todo esto, además de que un punto interesante es el miedo y desprecio que sienten los comandantes Hanji y Levi hacia Eren, demostrando su desacuerdo con sus acciones y su plan descrito en la carta, pero muy recientemente el propio Hajime Isayama en su más reciente entrevista menciona que no hay que juzgar a Eren con los valores que tenemos nosotros acerca de lo que es bueno y malo, dado que sin darse cuenta muchas veces el protagonista puede terminar siendo enemigo a los ojos de otros, convirtiéndose en un villano, como lo es ahora mismo para el resto del mundo, ya que si bien eliminó a gran parte de los líderes militares de Mare como de otros países ahora mismo se les viene una gran guerra encima, sin embargo ahora el pueblo ardiano está unido para enfrentarse a lo que venga en el futuro. Algo que quiero aclarar y me han estado pidiendo mucho en la caja de comentarios es que aclare que Fulch no murió en capítulos anteriores y efectivamente no murió, pero pues bueno todo tiene una explicación y es que Wally, la persona que traduce, había comentado que pues tenía mucho sueño y se equivocó y colocó el nombre de Fulch, por tanto yo al utilizar su traducción para el análisis pues bueno también me confundí, la verdad no tiene nada de malo, somos humanos y durante el capítulo es muy difícil que como creadores o como la gente que traduce y tal tengamos tiempo para dormir o para descansar, es algo que tenemos que estar pues aquí en la computadora pendientes trabajando y pues bueno es normal que ocurran ese tipo de errores y no pasa nada y Fulch efectivamente sigue vivo y lo vemos festejando en este capítulo, así que únicamente quería aclarar ese punto para que pues bueno quede claro por fin. Gracias por ver el video y nos vemos muy pronto, hasta la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.